Y hola chicos, yo voy a ir al campo. Mira, primero voy a enseñar la puerta. Y estamos aquí. Mira, la puerta es esto, muy grande. Venga, ahí vamos. Ahí está Valeria. Os voy a enseñar a mi perra. Mira mi perro, qué cosita. Yo lo voy a hacer por dentro, ¿vale? Aquí tenemos la tele, el baño. Y la cocina, que es tan grande. La habitación de mi hermana, que es del Betis. Y también tenemos mi habitación, que yo soy de Barcelona. Aquí está la habitación de mi padre y el móvil de mi hermana ahí. Y bueno, ya os hemos enseñado mi casa. Ahora lo voy a enseñar por atrás. Y por atrás. Vamos por aquí. A ver. Vamos. Y mira, mira, mira. Sale tanto sol. Mira, por aquí está la parte de atrás. Mira. ¿La veis? El árbol aquí. Bueno, que tenemos para tu mano. No hay hace mucho viento. Vamos a volver. Y por cierto, cuando queráis, llamadme, escribid. Xavi Valero 8699. Adiós.